Una parvada de israilecillos que viajan de norte a sur, se han detenido en el estanque a reposar sus cansadas alitas. Entre ellos, viaja un joven israilecillo que realiza este viaje por primera vez. Chiro, es necesario que tomes un buen descanso. Sí, y aquí estaré muy contento. Mira qué bonito estanque por allá. Sí, pero no podemos detenernos mucho porque el recorrido hasta el sur es muy largo. Mami, ¿qué quiere decir el sur? Es un sitio muy hermoso, hijo. Ahí nos reunimos muchas aves de diferentes partes del mundo y para cuando lleguemos allá, tus alitas estarán mucho más fuertes. ¿De veras? ¡Qué bueno! Ejercitaremos tus alitas para lograrlo. Sí, qué bonito fue esa planta. Adelina. Discúlpame por haberte asustado. ¿Quién eres tú? Me gustaría que siguieras tocando la flauta y ella bailando. Así podría contarles a todos ustedes en el sur. Así que eres una ave migratoria. ¡Claro! Y eres un frailecillo. Sí, me llamo Chiro. ¡Qué envidia! Tienes oportunidad de conocer muchos lugares. Sí, y ahora acabamos de pasar por unas enormes montañas. Pero, ¿me harías el favor de volver a tocar la flauta? ¡Claro! Pero, ¿les platicas a tus amigos sobre mí? ¡Claro! ¿Qué te llevas el ritmo, Chiro? ¿Qué te ha pasado, Chiro? Creo que ya debo marcharme. Pero se acaba de empezar a tocar. Es que mi mamá no sabe dónde estoy. Nosotros te acompañaremos después. ¡Claro! Bueno, a ver. ¡Claro! 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 ¿Dónde está Chiro? ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, Adelina! ¡Corre, Chiro! ¡Corre! ¡Mamá! ¡Cuidado, Chiro! ¡Déjame, bebé! ¡Oye, Chiro! ¡Escócese! ¡Cuidado! ¡Mamá! ¡Déjame, bebé! ¡Mi mamita! ¡Mamá! 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 ¡Por qué se llamó salcón a mi mamita! ¡Mamá! ¡Mamá! Disculpa, nada de esto hubiera sucedido si no hubiera detenido a Chiro. ¡Perdóname, Chiro! ¡Mamá, no me dejes! ¿Ya está bien? Yo creo que se lastimó al caer. Le traje agua, yo espero que para mañana esté bien. Sí. Soy yo, está aún estando dormido. Adelina, vamos a cuidarlo entre los dos. Sí. Adelina, ya tienen que irse. Nunca te dejaremos solo. ¿Quieres que hablemos contigo todo el tiempo? Extraño a mi mamá. Vamos a quedarnos y mañana les explicaremos a nuestros padres. Sí, no creo que se molesten por una buena acción. Procura dormir, Chiro, mientras tocaré la flauta para ti. Adelina, ¿dónde estás? Adelina, ¿dónde estás? Adelina. Adelina. Ya la encontré. No seas tonto, ¿cómo me confundes con una mujer? Es que no te vi bien. Dejen de pelear y busquen a la chica. ¡De metal! ¿De metal? ¿Y dónde estás, hijo? Estas son las voces de Genaro y Amina, grandioso. Lo que quiere decir que de metal también está extraviado. También podría ser que esa maldita rana de árbol se haya llevado a Adelina lejos del estanque. Genaro, ¿no podrás seguir viviendo en el estanque si es que a mi hija le ha pasado algo? Y es que Adelina no está aquí. No, señora. Desde que ustedes llegaron al estanque... ¡Saludas con cuidado! ¡Corran! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me duele mucho! ¡Me duele mucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Isidoro, Fiji! ¡Ayúdenme! ¿Pero y el alcohol? ¡Ay, ay, ay! ¡Ayúdenme! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Suelto, cielo! Parece que está buscando algo especial. Ahora entiendo todo lo sucedido. Así que estaban cuidando a un pequeño frailecillo llamado Chiro, ¿eh? Sí, pero debieron avisarnos anoche para no tenernos tan preocupados. Discúlpenme. Mamita, ¿puedo llevarle comida a Chiro? ¿Tú qué opinas? Claro que sí. Los amigos siempre deben ayudarse en los momentos difíciles. Gracias. Por eso es que queremos proteger a Chiro, papá. Sí, creo que tienes mucha razón. ¿Quieres pedirle a uno de los sirvientes que traiga mi medicina? Sí, papá. Juan, ven acá. Ya sé cuál es la razón por la cual el halcón sigue rondando allá afuera. Sí, señor. Está buscando a uno de los frailecillos que se quedó escondido en el estanque. Entiendo. Bien, ya sabes lo que tienes que hacer. Papá. Ay, 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 me duele tanto. No te preocupes. Esta medicina te aliviará. Eso espero. ¿Algún te ha enviado ajo a papá? Qué horrible saber esta medicina. ¿Pero sabes que te aliviará? Tienes razón, pero sabe horrible. ¿Y qué eres tú, de metal? No soy de metal. Pero ahora sabrás quién soy. Por tu culpa el halcón no se ha alejado del estanque. Hirió al grandioto y se llevó a varios compañeros. Pero yo no me puedo volar. Ya sé que estás lastimado y que no puedes volar. Entrégate ahora mismo. ¡Auxilio, te metes! ¡Auxilio! ¡Fuételo! ¡Dejen en paz a mi amigo! ¡Tome! ¡Huye, Chiro! Entrometido, vas a recibir tu merecido. ¡Toma! ¡Toma! ¡Pero, Chiro! ¡Déjenlo! ¡No hagan eso! ¡Déjenlo! ¡Es una pobre criatura indefensa! ¡El halcón! ¡Pronto, Chiro! ¡Protégete! ¡Parece que el halcón está buscando a Chiro! ¡Te metan! ¡Chiro! ¡Puedo marcharme! ¡Pero recuérdalo mientras ese frailece y yo siga aquí! ¡Todos los habitantes del estanque estaremos en peligro a causa del halcón! ¿Que todos estamos en peligro a causa de él? ¡Uy! ¡Deme están! ¿Sobre? ¿Deme, te hizo daño Juan? No te preocupes. ¡Deme están! ¿Qué sucede? ¡El halcón ya se fue! ¡Acércate! ¡Deme caña, Adelina! ¡Chiro! ¡No te lastimaron! ¡No! ¡Pero me asusté! ¡Tranquilízate! ¡Me asusté pensando que a ustedes podrían haberles hecho daño! ¡Qué lindo! Nadie podrá encontrarte aquí. Tal vez sea un poco incómodo, pero en este sitio estarás seguro. ¡Sí! ¡Sí, Juan podrá encontrarte! ¡Lamento que tengas problemas a causa del mal carácter de mi papá! ¡No, Adelina! ¡El único culpable es el halcón que insiste en llevarse a Chiro! ¡No es justo! ¡Lo mejor será que yo vuelva al estanque! ¡Si Juan se da cuenta de que no estoy allá, sospechará algo! ¡Creo que yo soy el culpable de todo lo que está sucediendo! ¡No debería quedarme! ¡Oye! ¡No hables de esa manera! ¡Somos buenos amigos! ¡Cierto, Chiro! ¡Volveré cuando papá avisa su error! ¡Me molesta que siempre esté en contra de los seres inocentes! ¿De veras creen que pueda quedarme con ustedes? ¡Claro que sí, amigo! Yo no quisiera irme nunca. Quiero estar siempre con mis amigos Adelina y de metal. ¡Pero! ¿Te has olvidado del sol? Mis amigas están muy lastimadas y me han separado de mamá. ¡He estado tan triste! Pero desde ahora no quiero separarme de mis amigos Adelina y de metal. Sé que ustedes nunca permitirán que vuelva a sentirme como ahora. ¡Pero Chiro! ¿Qué queremos? ¡Ay! ¡Mi mami jamás se había separado de mí! ¡Ya no llores, Chiro! ¡Nosotros te protegeremos y no permitiremos que nadie te haga daño! ¡Convenceré a mi papá para que permita que te quieras a vivir aquí para siempre! ¿De veras? ¿Entonces tú tienes que darme a vivir aquí? ¡Claro! ¡Ya te lo dijimos! ¡Gracias! Adelina y de metal se habían prometido firmemente hacerse cargo de Chiro, que al haber perdido a su mamá, se había quedado terriblemente solo. Pero nuestra historia no termina aquí, pues el halcón continúa al acecho. La situación es cada día más difícil. Sí. Me siento desconcertado y no sé qué hacer. ¡No es asunto tuyo! ¡El halcón sigue atacándonos porque tu hijo decidió proteger a ese pajarraco! ¡Sí, es cierto! Tienes que hacer algo para resolver la situación, Genaro. Ustedes no podrán seguir viviendo aquí a menos que nos entreguen incondicionalmente a ese pájaro. ¡Y ahora mismo! ¡Es cierto! ¡Juan tiene razón! Debemos pensar en nuestra seguridad. Lo siento, pero no puedo hacer nada. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? ¿Has olvidado que tengo muchas maneras de obligarte a hacerlo? ¡Más vale que lo tengas presente! ¿Aceptan todos ayudarme para echarlos del estanque? ¡Cállame la voz! Mamá, he venido por comida para Chiro. Querida, dale lo necesario. Gracias, papá. No hay de qué, hijo. Toma. Esto le gustará a Chiro. Gracias, mamá. Demetán, Chiro ya puede volar. ¿Verdad? No. No lo sé. ¡Ya puede volar! ¿Por qué? No lo lastimes, querido. Lo que voy a decir no es porque me sienta presionado por los demás, Demetán. Chiro no quiere volar por temor a enfrentarse a su realidad. Y teme encontrarse con el halcón sin la protección de su mamá. No lo creo, papá. Si realmente eres su amigo, Demetán, debes darle valor para que vuelva a volar. ¿Qué? ¿Te has puesto de acuerdo con los demás para estar en contra de Chiro? Demetán, estás equivocado. Chiro es un ave migratoria. Tiene que volar. No puede quedarse en la tierra metido en un agujero. ¿Te parece justo que un pájaro no vuelva a volar? Piénsalo, hijo. Estoy segura de que la mamá de Chiro hubiera querido verlo volar en el cielo como los demás pajaritos. Ya no me diga nada. Lo que pasa es que ustedes no lo quieren. Demetán. Es Chiro. Es Chiro. Chiro, ¿dónde has estado? Fui a tomar agua. Vamos a cambiar tus vengajes. Aguarda, Adelina. ¿Qué? Chiro ya puede volar. No puedo volar. Las heridas aún me duelen mucho, de verdad. Eres un ave migratoria y tienes que llegar a la Tierra del Sur junto con tus compañeros. ¿Acaso has dejado de quererme? Si vuelo con esta herida, seré presa fácil del alcohol. Alguien debe haberte mal aconsejado. No es posible que quiera que Chiro se vaya así. No es verdad. Chiro, eres un ave migratoria y tienes que volar como todos los demás. No puedo. Sí. Tu mamá quería que volaras a la Tierra del Sur, de manera que tienes que hacerlo. Nunca creí que fueras tan duro, pero no necesito de tu ayuda para cuidar de Chiro. Lo haré yo sola. Eres una tonta. Perdóname. ¿No te das cuenta de que está lastimado? No, solo ha perdido el valor. ¡Los encontré! Esta vez acabaré con ese pájaro para siempre. ¡Y contigo! ¡Déjalo! 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 Adelina, no. Oye, lo que no te permitiré que la tienes, Adelina. ¡Toma! 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 ¡Déjalo! ¡Suscríbete! ¡Déjalo! ¡No, no, no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Kiro! ¡Te arrepentirás! ¡Kiro! 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 ¡Kiro, eres muy valiente! ¡Estamos agradecidos! ¿Por qué? Porque nos salvaste. Tienes espíritu de lucha. ¿Espíritu de lucha? Ahora sé que podrás volar. Como tus compañeros. ¿De verdad lo crees? ¡Sí! ¿Cuántos hay de ellos? Seguramente vendrán a buscarte. ¡Kiro! ¡Únete a ellos! Pero yo... Quisiera que te quedaras con nosotros, pero... Eres una ave migratoria y tienes que volar como los demás. ¡Es cierto, Kiro! ¡No dudes quedarte en la tierra! ¡Vuela al cielo! Nosotros siempre seremos tus amigos, Kiro. Pero estoy seguro de que allá arriba también encontrarás buenos amigos. ¡Vuela! Me iré de viaje. Ir a la Tierra del Sur por mí mismo y por mi mamá. ¡Claro! ¡Tú puedes! ¡Te muéstranos que puedes volar! ¡Muy bien! ¡Pero un de las alas más rápido! ¡Más rápido, Kiro! ¡Más rápido! ¡Eso es! ¡A tu esfuerzo más! ¡Eso es! ¡No puedes! ¡Ya pude volar! ¡Claro que sí! ¡A volar! ¡Miren! ¡Ya pude volar muy alto! ¡Adiós! ¡Adiós, Adelina y Demandai! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Kiro! ¡Adiós! Kiro al fin pudo volar. Se fue con sus compañeros a la Tierra del Sur. El cariño de Adelina y Demetán le dieron el valor necesario para que volviera a volar. Sin embargo, tal vez estos buenos amigos nunca se vuelvan a ver. Pero perdurará en ellos el recuerdo de una buena amistad. Demetán lo despide con el sonido de su flauta.